Hay una expresión en México que tal vez conozcas, pero esto es más que mi casa es tu casa, superestrella. Es acerca del hogar y la familia. Horizon y México son familia. Te doy la bienvenida a tu nueva casa. ¡Gracias! Date un segundo para echar un ojo. Nos vamos en cuanto tengas todo listo. Revisa tu guardarropa. ¡Chilo, ¿no? Puedes guardar tu ropa aquí y cambiarte cuando estés en casa. Escuché que eres el piloto con más estilo en el festival, ¿eh? ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos permiso para arrancar. ¡Nos vemos allá, Superestrella! ¡Ya verás! Da vuelta cuando sea seguro.